Con los brazos abiertos Esperándote estoy Quiero darte un abrazo Con todo el corazón En la cruz me clavaron Y aquí estoy Por amor a ti No me importa el pasado Que de mí te alejó Hijo mío Yo nunca me mudo Yo siempre te espero Con brazos abiertos Mi amor yo te muestro Yo nunca me mudo Yo siempre te espero Para darte mi abrazo Y perdón Verdadero Con los brazos abiertos Esperándote estoy Quiero darte un abrazo Con todo el corazón En la cruz me clavaron Y aquí estoy Con amor a ti No me importa el pasado Que de mí te alejó Hijo mío Yo nunca me mudo Yo nunca me mudo Yo siempre te espero Yo siempre te espero Con brazos abiertos Mi amor yo te muestro Yo siempre te espero Yo siempre te espero